Enterrado en un remoto desierto africano por más de 4 millones de años, la evidencia que Darwin soñó tener, una extraña criatura ha sido descubierta. El esqueleto de homínido más antiguo del mundo. Tan diferente que nos obliga a pensar de nuevo de dónde venimos y quiénes somos. Ardi al descubierto. Estreno este domingo a las 8 en Discovery Channel. ¡Gracias!